Bueno, esta investigación surge a partir de una solución del Centro Histórico en ese entonces a cargo de Cabernet Colón y con miras pues a hacer un atento integral de regeneración del Centro Histórico en su totalidad y había una serie de propuestas de polígonos de actuación y por diferentes razones, bueno, a nosotras nos invitó a participar con la temática del Barro de la Merced y probablemente Salvador va a abundar más en ello Aquí lo interesante de entrada es, a mí, me parece que es la articulación de trabajos de investigación que tienen que ver o que proceden del ámbito académico y que tienen una serie de requisitos y planteamientos, etcétera con los trabajos institucionales porque no siempre se logra tener esta combinación a veces los académicos queremos que las instituciones hagan lo que nosotros pensamos que se debe de hacer siempre, ¿no? lo adecuado pero las instituciones tienen otros ritmos tienen políticas, tienen otras orientaciones que también deben de ser consideradas entonces me parece que aquí hubo esa coincidencia además un momento coyuntural importante para la Ciudad de México donde era el primer gobierno democrático, ¿no? encargado por el ingenio Cárdenas se están abriendo muchos espacios de trabajo, de investigación escuchar voces que se oían poco, ¿no? que de repente, pues, por las leyes institucionales o por los intereses económicos siempre van quedando ahí apachurradonas no se deja hablar de gente, no se deja participar entonces se abrió un espacio efectivamente, me parece a mí de democratizador y hubo la posibilidad de participar y combinar estos intereses evidentemente, tanto René Plon y otros participantes en el gobierno pues tienen un origen académico o sea, difícilmente se puede desarticular la relación de la academia con el trabajo de investigación entonces, aquí creo que también es importante la otra parte que cayó bastante bien que fue la visión del proyecto urbano esta visión del proyecto urbano que se venía trabajando ya lo escuchamos aquí en su momento con Alejandro Suárez que también venía participando con Jordi Borja y con otros que han participado en este seminario donde la visión del proyecto urbano tiene una atención muy particular a la ciudadanía es decir, si bien no entra por la parte de la planeación en el sentido funcionalista sí retoma la intervención urbana con un enfoque distinto a una escala humana ya había habido antes otros proyectos está el trabajo de Coro Verrangel en el barrio Los Ángeles donde también me hizo favor de invitarlo a participar entonces ya había un antecedente aquí de trabajos con esta visión de la generación urbana pero enfocada a la parte del proyecto urbano y esto casaba muy bien en ese momento sobre todo por los búsculos que se daban en torno a la recuperación patrimonial pero con la ciudadanía es decir, no nada más recuperar el patrimonio las piedras, el espacio, la cultura sino recuperar los habitantes y en eso consistía básicamente la idea del proyecto urbano en términos de la generación integral y de ahí salió la propuesta en términos generales del proyecto de diagnóstico que para nosotros era fundamental o sea, cómo hacer un diagnóstico de un entorno urbano que había sido ya estudiado por muchas generaciones antes de nosotros y donde había habido aportes distintos entonces, cómo entrar a hacer un estudio de este tipo y un diagnóstico pues sea inevitable sobre todo pensando en las tradiciones críticas más consistentes pues sea inevitable entrar por la historia más en un centro histórico y sobre todo problematizar la cuestión de la centralidad que es un tópico relevante que yo no sé bien a bien si lo logramos resolver en ese momento porque todavía pienso yo que nos faltaban algunos elementos para trabajar aún más la centralidad sin embargo, creo que este estudio o esta investigación de la Merced sí sentó unas bases bastante sólidas para poder problematizar la cuestión de la centralidad es decir, pensar la centralidad no en términos de un documento firmado donde se establece un centro histórico entonces ya está firmado y ya está un centro y todo el mundo aparte y entonces la centralidad se da casi por decreto entonces aquí el desafío era tratar de demostrar la centralidad además con una visión distinta a la visión funcionalista es decir, no una visión metida en términos económicos del valor del suelo de todo esto sino ubicar la centralidad en términos de la dinámica y sobre todo la dinámica habitacional que eso era lo que nos llegaba básicamente cuando existía un barrio es decir, no un barrio como se entiende tal vez con algunas visiones o perspectivas europeas que a cualquier unidad de residencia ya le llaman barrio sino más bien con la idea que nosotros tenemos y la creación o la configuración de lo que es un barrio sobre todo un barrio popular un barrio tradicional por el carácter popular y con esta dinámica bueno, el tema de la centralidad del tema del barrio enganzado y fue prácticamente uno de los primeros desafíos es decir, hacer una revisión histórica para ver qué tanto se había dicho en la merced desde los primeros trabajos que se hicieron en la década de los 60 y a lo mejor antes y luego qué se vino haciendo a lo largo del tiempo y qué se vino haciendo para ver cuáles iban a ser de alguna manera nuestros aportes sobre esta conceptualización y aquí me refiero a esta parte de la investigación documental que es una pantalla en todo trabajo de investigación o sea, nadie puede entrar ni menos interviene un espacio de estas características sin investigación histórica sin investigación documental bastante amplia sin saber qué se ha hecho qué lo ha hecho en qué le atinó en qué no qué le faltó etcétera es todo un debate interno y a veces interesante porque yo no descubrí cosas que uno no sabía yo particularmente aprendí cantidad cuando entró como todos hacemos investigación porque son cosas es aprender difícilmente alguien que nace sabiendo claro menos que se crea la quinta maravilla y eso entonces esta parte del trabajo de investigación fue riquísima el documental pero también la investigación histórica y esto nos llevaba a un tema primero tratar de definir el barrio porque incluso hasta la fecha cuando alguien dice la merced pues todo el mundo se va al mercado y cuando uno dice no es que la merced está acá de este lado o también está acá o principalmente está acá de este otro lado este y dice no se va a estar allá entonces esta esta temática y esta configuración o delimitación del barrio fue uno de los primeros retos porque no se trata de una delimitación administrativa es una delimitación que parte de una tradición histórica pero que también parte de este proceso de configuración sociocultural que se va dando entonces los barrios se definen en primer término por su calidad o su carácter residencial y sobre todo por su carácter popular en este caso entonces habría que definir el barrio habría que definir dónde estaba y de dónde a dónde daba todo lo que hicimos y sobre todo en esta parte que me tocó venir a trabajar junto con la investigación fue hacer un trabajo de investigación inicial de corte antropológico para ver cómo es que se definen estos espacios que son además espacios identitarios es el es la manera en cómo la gente se identifica con el territorio y el territorio con la gente o sea yo soy del barrio y el barrio es prácticamente mío esta dualidad que se establece entre los residentes sobre todo los residentes con el espacio y aquí en estos registros bueno después de muchos trabajos y exploraciones coincidía que la opinión de la gente del barrio sobre los límites del barrio estaba coincidiendo o sea casi todo el mundo decía bueno no es de aquí para acá y lo que actualmente delimita el barrio son estas cajas que vienen con el texto con sus manos y este y la otra fue consultar a los vecinos del barrio de otros barrios para ver si ellos también coincidían y todo el mundo coincidía entonces cualquiera diría bueno entonces la investigación histórica sobre el barrio la configuración ya no tenía mucho sentido pues sí sí lo tenía porque resulta que los barrios y todas estas comunidades territoriales de carácter sociocultural se mueven o sea no tienen límites establecidos sino que de repente se mueven agregan una parte dos tres calles y dan otras históricamente por ejemplo antes estaba la soledad incorporada ahora la soledad se posee el barrio o sea los barrios mueven sus fronteras y son solamente indaginos y también hasta incluso ciertos hallazgos que después fueron confirmados sobre la investigación histórica que tienen que ver con la coincidencia prácticamente con la con el territorio que actualmente ocupa el barrio con lo que era el antiguo campan de Teopan de Tenochtitl ubicado en la en el cuadrante sub subocoriente de Tenochtitl y entonces hay todo un trabajo una investigación con la revolución que hizo el caso que permitió esta identificación claro con algunas colecciones que también nosotros elaboramos y que ya daba cuenta de esta unidad territorial desde esta parte fundacional de la ciudad entonces parte de este trabajo de investigación tuvo que ver en principio con eso no nada más trabajar la delimitación de un barrio sino ver cómo está operando actualmente y qué sentido tiene y de ahí bueno retrabajar la parte de los objetivos del trabajo de investigación para conciliarlos con los intereses en ese momento del fideicomiso y del gobierno del gobierno de la sfera y el propósito de esta empresa desde el punto de vista metodológico lo vimos de esta manera el carácter histórico obligaba a tener una visión de acrónica no podíamos escalar y la complejidad del tema le daba una dimensión transincrónica entonces empezamos a digerir algunas dimensiones secundarias que iban dándole una especificidad al trabajo entonces por un lado estaba la parte el peso histórico que tenía que pues no sé una presencia fuerte en la investigación que no podía resultar y bueno otras cosas que era la parte propiamente de la donación de la distancia rural ante el mundo social que estaba en ese momento y otros elementos que tenían que avanzarse en el mismo momento entonces esta fue la lógica del inicio y la lógica de la integralidad que también estaba dictada por el mismo fideicomiso porque resulta que la merced era un área colitaria había cuatro igual siguiendo el esquema el antiguo barrio la merced San Pablo San Sebastián San Juan y Santa María los mismos cuadrantes y bueno el antiguo el antiguo el antiguo y el antiguo los compañeros que cada uno se ocupara de esto Alejandro hizo la parte de San Sebastián también el antiguo trabajando ya había trabajado San Juan etc. y así se fue conformando pero otra cosa que hay que decir es el antecedente de este trabajo que fue el abandono de las de las bodegas es decir en 1982 se decidió trasladar el motor sistema alimentario esta palabra y ahí me parece que surge un primer problema creo que no había un proyecto que hiciera frente a esta decisión de trasladar las bodegas a esta palabra porque además no era nada más llevarse las bodegas y toda la dinámica comercial que se daba en esta parte de la ciudad sino era la dinámica social la dinámica de barrio todo lo que había se había acumulado ahí durante tantos años y que hacía una vida había una relación vivienda comercio bodega que después definitivamente se rompió esa relación entonces lo que estamos viendo en estas imágenes es el panorama que tenía el barrio de la merced una vez que se fueron las bodegas de esta parte de la ciudad había movimientos pero no había ya una vida lamentable entonces este era el panorama que había en ese momento esto pasa estas fotografías son desde 85 88 y bueno habría que decir también que si hubo una intervención también en los años 80 bueno primero la declaratoria del centro y después algunos trabajos que se hicieron a mi juicio más de maquillaje que de fondo como proyecto urbano y bueno ahí se intervino ciertamente la plaza de la logónia se intervino lo que es la santísima se recuperaron los niveles en fin fueron trabajos importantes pero que no tenían una incidencia en la vida del barrio por así decirlo entonces bueno ahí tenemos estas imágenes creo que hay otras que complementan fíjense ustedes en esta imagen donde hay una cortina en esta donde dicen venda este 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 predio que se preside en el siglo XVI no hay muchos en los dedos de una mano hay una en limón del otro lado en un cinco y este bueno entonces esto esto sigue sigue ahí bueno entonces después ya viene lo que lo que estaba mencionando Ricardo en el sentido ya del trabajo de investigación y meramente a título de anécdota una vez se escuchaba como se hizo la delimitación del barrio del normal y ahí se hizo un gran trabajo técnico y una vez que se se delimitó el barrio se procedió a preguntarles a los vecinos un poco como se hizo y finalmente fue coincidente quiere decir que los los vecinos más habitantes de ese lugar tienen mucho interés entonces estamos en esta en el inicio de esto voy a la parte introductoria y nos vamos entonces a lo que sea la delimitación le pediría a Ricardo que se hiciera cargo de lo que porque hay muchísimo material habría que silenciar un poco si lo que sentía más cinturano si o sea también de lo que decía Salvador es importante comentar que no nada más la vitalidad que tenía el barrio de la Merced hasta la década de los 70 habría que retomarla pues o sea hay que imaginarla porque la mayor parte de nosotros ya conocemos la Merced sin las bodegas y bueno hay fotos hay trabajos que lo han documentado importantes pero no nada más fue el cambio de las bodegas a Iztapalapa a la central de Abastos y después la nueva viga todo esto sino también en este panorama de intervención de la ciudad en esos años se se desplazaron las terminales de autobús que tenían como cumple llegada toda esta zona de la Merced entonces había una gran cantidad de líneas que llegaban ahí que era el punto de llegada sobre todo de la gente que viene de Veracruz de Puebla etcétera y de otras partes de la república llegaban a la Merced pero históricamente antes estaba toda la zona de los de los hostales y demás ¿no? entonces cuando se cambian las centrales camioneras y se mandan a las terminales a la del norte a la tapo etcétera etcétera este plan tampoco considera el impacto que va a generar ahí en la Merced o sea se sacan las bodegas se sacan las terminales truenan los hoteles truenan los baños públicos truenan toda la vida social que había cantidad de gente que había de eso entonces de repente les quita la ciudad en una convención realmente positiva ordenadora higiénica de la ciudad pues le quita todo al barrio y esto es como si quedan se quedan en una crisis brutal entonces esto remite a un repente ¿no? retomo nada más la idea ya trabajando en investigación que una vez que logramos hacer esta delimitación del barrio que en términos generales es esto que aparece aquí ¿no? la calle de al norte la calle de de corregidora este al azul Pino Suárez en fin ¿no? esta esta delimitación que puede variar porque no es nada más la calle sino el otro lado de la calle también hay una hay un reconocimiento ¿no? de la gente del barrio y hay relaciones familiares y demás pero que van coincidiendo en esta trama con este con una organización mundial que también tiene que ver con el nombre o sea porque se llama la merced porque se llama San Pablo debería si la iglesia patronal dominante en la zona era San Pablo no era la merced la merced era una orden religiosa los mercedarios que ayudaba a los pobres y demás aunque su claustro y su edificia eran sumamente poquísimos ¿no? en la arquitectura y edificio lo que queda lo muestra y también porque la merced tenía una vinculación con la universidad histórica desde la época virreinal el convento de la merced entonces había muchos elementos para asociar con un centro popular más el nombre del barrio con la merced que con San Pablo igual si es la colonia centro pero nadie dice que es la colonia y aquí hubo necesidad de hacer no nada más el reconocimiento del barrio sino de empezar a ver las dinámicas particulares y ver cómo estas dinámicas habían sido generadas a manera de discontinuidades ¿no? nosotros manejábamos una zona antigua que es la que tiene el número uno la zona de San Pablo que es la que tiene el número dos y la zona de las naves la unidad del barrio se fue rompiendo históricamente por intervenciones viales en el caso por ejemplo de Anillo de la Circunvalación y San Pablo en diferentes momentos ¿no? y también con las las obras ¿no? la construcción de unidades habitacionales que opera la Candelaria de los Patos la que por cierto por ahí está el primer edificio que se hizo en México de español ¿no? ¿no? las Santa Razanas está totalmente casi destruido en manos de particulares ¿no? que nadie ha hecho nada tiene toda su capitita es el primer edificio que hizo Hernán Cortés en la Ciudad de México este un edificio una fortaleza para albergar a los barcos teniendo las embarcaciones teniendo un ataque de los indígenas ¿no? y ahí está ¿no? o sea es más ni siquiera este referimiento a ver veamos ¿no? a ver cuáles son las valoraciones de los centros ¿no? y por ahí en estas dinámicas en esta separación bueno hubo que caracterizar porque al interior del mismo barrio tiene dinámicas distintas comportamientos distintos y identidades muy locales ¿no? que ahora nosotros identificamos con las categorías como pedazos ¿no? esto era lo que les decía hubo una serie de en el trabajo de investigación histórica de ver cómo cómo el actual territorio de la Merced coincide en gran parte con lo que fue el el campan de Teopan este en estos estudios que hizo caso en su momento y que nosotros trabajando los los antecedentes históricos hicimos una relocalización de los calculis de los pequeños barrios integrando ese Teopan para ver y en estos estudios históricos pues incluso hasta hallazgos ¿no? que que han merecido algunos comentarios de sorpresa por ejemplo el hecho de que en esta zona y particularmente en la Aguilita es la zona fundacional de Tenochtitlán cuando nosotros lo captamos por primera vez lo captamos vía tradición oral ¿no? en la memoria de los sergantes bueno ¿y por qué la Aguilita? no pues es que aquí era aquí fue donde llegó el águila y se le encontraron los aztecas devorándolos hacia aquí pero bueno pues quiere mucho a su barrio su incendio entitario y no resulta que a la hora de hacer la investigación histórica sí casa con las crónicas los pasajes y demás y sobre todo con lo que está abajo de Casa Talavera que son los vestigios hasta donde se sabe de Temazcal que es el lugar donde pare la mujer le sacan el corazón a Topi lo avientan y caen y ahí donde caen es donde se funde el primer templo de Quetzalcóatl que es en esta zona al sur es una zona guerrera y es la zona del Dios de Quetzalcóatl y de Huxilopoztli que son las deidades principales de de los Aztecas entonces como zona fundacional también tiene que ver como el lugar desde donde se planea y se empieza a construir toda lo que fue la Ciudad de México de Huxilopoztli o sea desde ahí o sea nadie llegó a Teploma y lo funda y luego hace todo lo demás o sea llegan ahí hay ciclos hay periodos que hablan de este proceso de construcción de la ciudad y este y este barrio esta zona es parte de ese de ese proceso y una parte importante y sobre todo su carácter dual también ubicado en ese cuadrante sur oriente que está asociado a estas deidades a la guerra y al poder político como todos en la concepción histórica de los pueblos magos y sobre todo de los estecas esta cosmovisión que va a ser representada en Tenochtitlán y que va a seguir en gran parte con esto con la configuración de las tasas urbanas y aquí bueno parte de esta investigación histórica donde se van sacando los nombres de los pequeños grupos y su ubicación territorial con algunos ajustes que se van haciendo en los planos en ese anterior de alzarte que da lugar a la investigación de casos y luego a la relocalización y como van cambiando históricamente las configuraciones sobre todo algo que es muy importante que todavía existe que es la traza la traza original donde uno puede ir descubriendo los monos históricos los canales la traza de los canales incluso a la fecha cuando uno revisa los planos de catástrofe en el centro histórico si uno ve la foto aérea ahora ya no se ve nada más que las casitas pero cuando se toma la imagen el plano catastral la delimitación de los predios describe con mucha claridad por donde pasaban las acequias o sea ahí no se explica por qué un predio es triangular trapezoidal etcétera etcétera pero cuando uno ve los planos históricos donde sí aparecen uno empieza a encachar toda esa traza toda esa descripción pero ahí está o sea acuere en términos generales en gran parte cosas también interesantes que tienen que ver con la investigación histórica y con la caracterización de los barrios o sea una de las características primordiales de los barrios o de todo barrio o popular es que la mayor parte de la gente vive donde trabaja es decir no no trabaja más allá de un kilómetro puede ir y venir a pie de su casa o trabajar allá abajo en el taller en la calle etcétera esta tradición de los talleres en el barrio de la merced algunos obrajes artesanales además que se pudo localizar este trabajo muy muy arduo que realizó Felipe Pereira y en el equipo con nosotros de investigación estar localizando en muchos planos estas actividades y luego empezarlas a ubicar y a tratar de marcar zonas estos círculos se alcanzaron muy bien están confiados pero tienen que ver con esa descripción de las dinámicas estos circuitos de talleres de herrería de carpintería de zapatería que en el siglo XVIII y XIX fueron localizados allí y que daban pie a toda una gran cantidad de servicios para la ciudad de México claro en este plan estamos utilizando la imagen actual de cómo está atrás el mercado y demás los metros para ver dónde estaban es una lectura actual de las de las ultimaciones históricas aquí está algo de lo que les comentaba las aceites y los puentes de repente uno pasa por ahí y dice allí puente santo Tomás o sea parecería que les ponen los nombres es que ahí estaba el puente santo Tomás o el puente de los ejércitos 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 y demás o sea existían efectivamente los puentes y las aceites y esta lectura histórica ahí se ve más o menos en la descripción llevan a ver cómo estaba en la parte esta de acá en la parte de la oriente el albarradón de de el Zahualcoya todo esto el embarcadero ya al final por donde entró a Cortés a tomar la ciudad y cómo estaban todas estas obras hidráulicas que fueron generadas o sea era un lago y los aztecas se dedicaron a hacer obras y cómo muchas de estas obras fueron destruidas paulatinamente durante el reinato pero también muchas otras se quedaron el canal de la Viga está muy avanzada el siglo XX todavía estaba los paseos y demás y además funcionando como como esto y utilizando los puentes pues se tuvieron que hacer toda la parte de la comunicación terrestre que ya se requería carruajes carretas y demás otra parte que voy a curar y yo voy muy y es muy bueno yo de tres voy a cumplir nada más para mostrar esta parte de la investigación histórica que tiene que ver con el convento de la merced sus características todo lo que ha sido fue el convento y en las funciones en las que está actualmente la demolición de la iglesia del templo la ubicación del mercado la ubicación de escuelas escuelas de artesanía cuartel etc que es parte de este proceso histórico algunas plazas y calles del siglo XVI que son importantes recuperar porque si no no se entiende el espacio urbano o sea cuáles plazas han desaparecido cuáles se han mantenido a raíz de que se han generado nuevas plazas y nuevas intervenciones en diferentes momentos históricos y cómo estaban algunas de las plazas importantes como la del volador la plaza esta de la merced que ahora está Ernesto García Bravo y demás la de la paja la de la cartelaria y demás otras plazas que también tienen que ver con los templos que tienen que ver con las distribuciones espaciales pero también por ejemplo acá con las obras vean ustedes anillos y embalación todas las plazas que se llevó y estas estas integraciones acá para donde está San Pablo hubo una gran destrucción ¿por qué? porque es importante esto por la articulación que había si no si se imagina la merced sin circunvalaciones porque es fácil entender la relación que tiene la zona antigua con Santo Tomás La Palma por ejemplo la integración del barrio la tradición festiva religiosa y demás del barrio con todas estas partes pero estas intervenciones que son muy similares en La Guerrera o en Los Ángeles el eje central como parte del barrio en dos y le rompe la dinámica en fin hay muchos elementos como estaban como se localizaban fuentes y baños públicos en el 18 y el 19 como era esa dinámica en el barrio de la merced como se da el comercio al viento ya en el siglo en el siglo XX a partir de esta del mercado de la merced donde estaba el convento y el templo y como se va desplazando como empieza a tomar ciertas características de especialización por tipo de productos en las calles y como la gente va asumiendo ya esta parte del mercado al viento que viene desde el 19 cuando se destruye la iglesia y se empieza a desaparecer hacia el sur bueno también la parte que es muy notable es la parte del patrimonio histórico y arquitectónico junto a las zonas es una de las zonas más ricas la cantidad de elementos patrimoniales que hablan de las intervenciones veneniales que son muy importantes en la zona y también la presencia de diferentes grupos étnicos o sea la merced como una entidad urbana receptora de inmigrantes del país pero también de inmigrantes de todo el mundo o sea ahí claro se empiezan a concentrar árabes judíos pero también hay chinos también hay muchos españoles que empiezan a caracterizar y a tomar esta parte de la sociedad del centro de la ciudad y particularmente en el barrio de la merced porque ha sido una zona solamente esta parte que ya es una parte reciente de las condiciones actuales que tiene que ver con la vulnerabilidad y el riesgo social de la merced que cuando hicimos el estudio bueno había que destacar todo lo que es la zona de sexo servicio o prostitución la ubicación de los lugares más conflictivos estas bolas que vienen por acá donde se da tráfico de armas tráfico de drogas se combina con prostitución donde están los chineros toda esta zona de inseguridad y riesgo social que habla mucho de la vulnerabilidad del barrio de cómo el barrio se le ha hecho vulnerable a partir de una serie de políticas públicas históricamente desarrolladas donde se turguriza y se miserabiliza la cultura y se va dejando en un abandono total que nos obligaba a pensar en esta parte de las intervenciones hay muchos más elementos no te referiré están muchos en el libro ahí se pueden ver sino que me interesa destacar esta parte de la pertinencia de la necesidad de la investigación histórica y luego hacer el cruce con las condiciones actuales hay gráficas muy interesantes de cómo está la distribución de los ingresos de la población en los años tras hacer una proyección actual y ver cuáles en las condiciones actuales cómo operan cómo está el calendario de fiestas en el barrio cómo se va siguiendo la vida en los templos ahora ya trabajamos las manchas culturales en toda la zona y eso bueno ya puede dar mucho más elementos que ya se desayunó el momento no sé si quieres comentar la parte patrimonial bueno pues no no es otra cosa que esa riqueza que le da ese carácter al barrio y que está registrado aquí en una matriz hay un plan hay un plan que va aquí aquí está sobre el patrimonio construido y eso se hizo según los parámetros que nos marcó el INA entonces ahí tenemos los inmuebles catalogados los incluidos los de contexto algunos que rompían con el contexto las plazas que van articulando y bueno otros edificios esto se va a referir ya entonces bueno ahí es la riqueza que de alguna manera es conocida no voy a dudar en esta parte y luego nos vamos a referir a lo que es este patrimonio que es un riesgo entonces es algo que hacía la preocupación para comenzar el trabajo y bueno ahí se hizo una una tabla de riesgos ¿no? diferentes riesgos es las imágenes que había en la época en que iniciamos la la investigación bueno se ve el grado de deterioro de los edificios algunos edificios que ya habían perdido las cubiertas ahí se puede de las de las ventanas que ya los edificios no tienen cubiertas bueno se aceleran en el interior entonces decíamos que vean ustedes el edificio que les decía con una vista aérea que bueno está ahí sobreviviendo el tiempo pero les decía que entonces hicimos una categorización de los de los riesgos que había referidos no solamente a los edificios qué tipo de riesgo si era estructurado o no hasta lo que era el riesgo en cuanto a las vidas de los habitantes edificios que estaban a punto de poder usarse y que aquí está en este punto la categoría de riesgos entonces la pérdida del patrimonio la pérdida del inmueble algunos elementos estructurales en los casos de degradación y pérdida de tu mano entonces esto nos preocupaba mucho con el fin de que se hicieran proyectos de restauración de una manera inmediata luego por raíz de estos registros se hicieron se hicieron registraron como treinta y tantos edificios en riesgo treinta y ocho treinta y nueve y a cada uno se le hizo una una ficha para que diera cuenta de una específica de qué estado estaba y pero además recomendaciones que se hacían para su intervención sobre estos edificios y de esto son las imágenes que estamos viendo cómo se integró una ficha por cada por cada uno luego ya nos vamos a referir a lo que es el registro del barrio formalmente entonces vemos los usos del suelo pero aquí el número de niveles por treinta no es una zona totalmente homogénea y aquí lo puede ver la recolvación del plan después lo que hicimos fue referirnos a los usos del suelo entonces ahí se revisaron los programas de desarrollo de ochenta y siete de noventa y siete con el fin de partir ya de algo estudiado esto de no partir de cero fue una premisa fundamental así como hicimos cincuenta años de análisis de documentos que se habían hecho en torno a la merced mencionamos en primera instancia el documento de la pinta de Valencia que se hace la investigación en sesenta se publica en sesenta y cinco después nos vamos hasta con una actualización del peligro para por ejemplo el trabajo que hizo avanzar el esposo ya están trabajando con otros temas pero se pasa también por el trabajo fundamental que hace Argen Mercado en dos mil siete para la asamblea y donde se hace un referente muy importante en cuanto al proyecto urbano que denomina del alto aliento entonces bueno era cuestión de ver qué es lo que teníamos como espacio y aquí se registra entonces el uso del suelo y esta lámina se refiere a la planta baja ahí se puede ver de manera muy clara la predominancia del uso comercial todo lo que es rojo es su comercial lo que es amarillo es su habitacional y es muy claro lo que entonces está pasando espacialmente y bueno lo verde son las zonas espacial entonces vean ustedes en la planta baja lo que era habitacional y así nos fuimos subiendo de nivel para ver cómo se estaba dando este uso del suelo nos pareció que esto era importante porque nos habría la posibilidad de planificar pero por capas entonces si realmente nos estábamos tratando de meter en serio al tejido urbano a la masa construida dividida horizontal y vertical para después ver qué relación tenía con el espacio abierto después cuál era la incidencia con los tejidos o sea cosa que ya es bastante complicado entonces todas estas láminas se refieren al uso del suelo a los usos habitacionales que aquí es claro que conforme se va subiendo de nivel se va aumentando la luz habitacional bueno luego también se hizo como investigación el análisis del tratamiento y ahí lo que es interesante ver es como hay espacios que tienen concentrado el equipamiento y particularmente la plaza Juan José Baso de la Guilita es la que registró un mayor equipamiento barrial y bueno entonces tampoco es casualidad que la resistencia habitacional está ahí concentrada ya no hay tanto comercio de proximidad digamos en la zona de la plaza de la luz o gracia bravo es extraño en ese momento que del lado de puentes a Cotumas no haya equipamiento aunque ahí se construyeron viviendas nuevas después de 80 esto también nos sirvió para hacer un ejercicio buscando instrumentos que pudieron servir a la recuperación del centro histórico y lo que es la transferencia de potencialidad entonces de qué edificio estábamos hablando y qué realmente qué se podía desprender de cada edificio y bueno se hizo un ejercicio luego la predominancia comercial nos llevó a hacer un registro de los giros comerciales aquí están mostrados esos esos giros o colores y bueno como era bastante complicado se se dividieron en estos en estos sonos y esto es lo que fue dando de manera parcial los giros comercial ahora el el movimiento comercial es muy importante uno puede por lo menos en el momento que se hacía investigación veíamos que había ocupación y desocupación de locales entonces ¿qué está pasando? eso es un opción fue también tratar de registrar los locales bajantes y dejar una muestra de cuál es el movimiento en la ocupación y desocupación del comercio porque hay gente que emprenden no deja bien cierran o cambian tejido etcétera pero eso es lo que nos está dando esta lámina y esto esta lámina de espacios públicos nos muestra realmente lo que es el eje de composición del barrio que nos lleva desde lo que fue el paseo de la vía en el extremo izquierdo que nos muestra lo que es la conectividad con el canal de la vía y del otro lado bueno esto va hasta la plaza de estudiantes afortunadamente en el estudios y nos decimos hay muchos proyectos hay muchas intervenciones lo que hay que hacer notar en estos días es que bueno y de aquí a siempre lo que no es que hay que no es que ahora se están haciendo intervenciones realmente es es loable que se recupere esto que se ve claramente ahí lo que es ahora este eje que se está recuperando y que es importante que la universidad tiene que ser recuperado con otros con otros proyectos de acompañamiento pero este es un buen proyecto de inversión el espacio público recuperar la infraestructura que también no sabemos en qué estado saben que un barrio vivo no puede vivir sin una buena infraestructura y bueno aquí ya es lo que es el proyecto que hicimos para el patrimonio de Pedro y bueno se hizo ya con el fin de sintetizar propuestas de equipamiento propuestas de vivienda y luego todo a modo de corte hicimos una síntesis de los elementos que habíamos reunido a lo largo de la investigación y los marcamos en tres espacios porque eran tres espacios diferentes uno para lo que es el puente de Santo Tomás donde había por ejemplo ponientes una nueva y otras actividades otro más que fue la plaza de la aguilita donde hay una mejor actividad en el ámbito residencial y otro más que se refiere a la plaza de este una liga que sea entre la plaza de la lombia y la plaza de la restauración y se concentra mayormente el patrimonio y esto merecía otro destino por ejemplo en cuanto a equipamiento y bueno otras cosas que se pensaron resolver ahí simplemente fue una idea un proyecto fue la idea de reintegrar la cohesión social entre la parte de la delegación de la delegación de Corteno y se pensó con la mera idea no es ningún proyecto que pasa a los poderos esto es la imagen que se tiene en barrio previa a lo que se ha hecho últimamente que son las siguientes que bueno aquí están los trabajos de infraestructura y finalmente la recuperación de este pasaje peatonal ahí al fondo la casa de la avenida la plaza de la guilita aquí un desalojo que se hizo recientemente en un pleno marido y bueno este por eso no la investigación hay que darme un saludo gracias gracias Gracias.